Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video de este canal y como podrán ver, hemos conseguido a la supernova, la verdad está muy padre, ya la probé, entonces bueno, quiero hacer este video para ver y me dejen en los comentarios si valió la pena esperar este mes para poder ya tenerla, porque antes si se recuerdan ya costaba, pero ahora ya si no la tienen, la pueden conseguir en cajas, entonces pues bueno, a mi ya me ha salido, entonces vamos a jugar unas cuantas partidas para ver como es que reacciona la supernova ante los agujeros negros, que es lo que dice que se teletransporta en los agujeros negros, entonces lo único que hay que hacer ahorita es buscar un agujero negro, como siempre les digo, a ver, aquí ya lanzamos uno, a ver, aquí vamos, nos vamos a meter en el agujero, a ver, nos metemos, perfecto, se acaba y ya salimos en otro, es que parece como si fuera un teletransporte literal, no piensas como si fuera como en realidad es, pero todavía no sé si me gusta mucho porque no gira muy bien, no sé, es un poco, se podría decir, torpe en el giro, y pues lo demás, pues sí está, sí está muy padre, porque sí, como les dije, se teletransporta a los agujeros negros, entonces, pues solo creo que me está dando puro agujero negro, a ver, me teletransporta a otro agujero, perfecto, a ver, a por fin media escudo, otra cosa, pero, como les cuento, es, se ve muy pacífica, en su giro está un poco chueco, ya les había comentado, pero en las otras cosas de, de que retroceda, y eso sí retrocede, sí retrocede bien, bien, pero, no, sí está muy padre también su diseño, pero bueno, lo que más me gusta es que se teletransporta en, en estas zonas, como, como les había dicho, entonces, pues, como siempre, vamos a ver estos videos para después abrir nuestra máquina hasta el final. Bueno, chicos, ya regresamos aquí, eh, a ver, ya, ya nos dio luego, luego, al principio, eh, este, este, ¿cómo se llama?, este hoyo negro, entonces, pues, bueno, eh, ya les he comentado en todos los videos que siempre te lo va a dar, bueno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, entonces nos volvemos a teletransportar, y por lo que estoy viendo, eh, cuando me teletransporto, se crea otro, no es que ya esté, sino se crea otro, eso me acabo de dar cuenta porque me lo hizo así muy, muy seguido, entonces, pues, eh, yo pensé que en el mismo hoyo que había, o debía de haber uno siempre, entonces, pues, bueno, a ver, vamos a tratar de, también, mientras jugamos con esta, a ver si puedo lograr, eh, conseguir más de 20 coronas, voy a tratar de buscarlas, a ver, a ver, aquí veo una corona, a ver, y es que, también lo malo es que estás acostumbrado a que casi te mueras, pero con esta, eh, te teletransportas y ya, es ubicado que, que pasó, pero bueno, también eso me ayudó, porque ya tengo 12 coronas, entonces, pues, bueno, voy a teletransportarme para ver si le puedo dar a un carro y lastimarlo desde, en teletransporte, bueno, no estaba ningún carro cerca, pero bueno, a ver, a ver, ya no me está persiguiendo el misil, no, ya no, ya no, a ver, a ver, a ver, acá veo otra corona, voy a tratar de girar así, para, ay, no le alcancé a dar, ah, bueno, sí, 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 ah, bueno, no, no, ya, 13 coronas, perfecto, más 15, bueno, ya, 79, y bueno, para casi ya terminar este video, vamos a ver los anuncios de la máquina. Bueno, chicos, ya regresamos después de ver estos videos, ya tenemos para abrir nuestra máquina de premios para terminar este video, y también ya pronto, pronto se viene aquí el video de consiguiendo un nuevo coche por llegar al nivel 5, padrísimo, pero bueno, mientras vamos aquí a darle a máquina de premios y a ver qué nos da, bueno, nos da un común, como siempre, el 2 creo que ya está maximizado a todo, a ver, voy a ver, no, todavía le falta, pero bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, así que señores, para que no se pierden ninguno de mis próximos videos, hasta la próxima.